Sin conocerte ni conversar Solo mirando y escuchando cuando sueles saludar Parece tonto pero es real Es de esos amores platónicos de los que en algún tiempo Uno se viene a burlar Y ahora que te tengo enfrente tengo que explicarte Que es más fuerte que yo, que va a desquiciarme El deseo más puro que yo estoy sintiendo Y quiero invitarte a soñar conmigo Esto que está quemándome por dentro No estoy hablando de sexo ni modas Sin elocuencias Hablo de entregar el alma, los sueños y diferencias Hablo de poblarte toda de caricias verdaderas Hablo de sentirnos uno sin mentiras ni apariencias No estoy hablando de un rato Hablo de toda una vida Hablo de llegar viejitos hasta que Dios lo decida Ver que se casen los hijos, nuestro ejemplo Sea su guía Darte siempre buenas noches y despertar con tu risa Darte siempre buenas noches y despertar con tu risa Parece tonto pero es real Es de esos amores platónicos de los que en algún tiempo Uno se viene a burlar Y ahora que te tengo enfrente tengo que explicarte Que es más fuerte que yo Que va a desquiciarme El deseo más puro que yo estoy sintiendo Y quiero invitarte a soñar conmigo Esto que está quemándome por dentro No estoy hablando de sexo ni modas Sin elocuencias Hablo de entregar el alma, los sueños y diferencias Hablo de poblarte toda de caricias verdaderas Hablo de sentirnos uno sin mentiras ni apariencias No estoy hablando de un rato Hablo de toda una vida Hablo de llegar viejitos hasta que Dios lo decida Ver que se casen los hijos nuestro ejemplo Sea su guía Darte siempre buenas noches y despertar con tu risa Van cantar con tu risa No estoy hablando de